La pesca de atún, todo el tiempo los ha afectado, porque los atuneros vienen, se cargan y se van a descargar a Panamá, o, ¿cómo se llama aquí? Bueno, de donde son ellos. Y ya uno ya no puede pescar atún, porque ya no hay, se lo han llevado ya los atuneros. Y entre más cerca, más largo tiene que ir uno, echar más combustible, más de todo, porque hay que ir más largo. La controversia en realidad es porque no está muy definido quién puede aprovechar el recurso, ni a quién tal vez pueda salir mejor beneficiado, porque durante muchos años los que más han explotado ese recurso han sido flotas extranjeras. Gracias a sus únicas y privilegiadas condiciones naturales, los mares costarricenses se encuentran entre los más ricos del mundo en recursos pesqueros como el atún y otras especies de alto valor comercial. Sin embargo, el país recibe pocos beneficios de esa riqueza, pues se estima que cerca del 90% del atún se desembarca en otros países. El sector pesquero tiene muchos años de estar pidiendo un trato justo, una distribución, un ordenamiento en el cual no se tenga interacción con barcos con mucho más capacidad de extracción y que le deje un espacio a los pescadores nacionales para que ellos tengan ese derecho de poder faenar en esa zona sin la interacción de esas grandes embarcaciones. Antes de llegar a su mesa, el atún que se puede degustar en distintas presentaciones, ya sea enlatado, a la plancha o en salsa, lleva todo un proceso previo que inicia meses atrás mar adentro. Existen dos formas de extraer el atún, por medio de la pesca de cerco utilizada por las embarcaciones extranjeras o la pesca de palangre, mecanismo implementado por los pescadores artesanales. Un barco atunero cuenta con modernos espacios para la tripulación, amplias bodegas para almacenar el producto y hasta un helicóptero para identificar desde lo alto dónde se encuentra el atún. Permítanme mostrarles cómo es una embarcación nacional dedicada a la pesca de atún. El 85% de la flotilla nacional es muy similar al que les voy a mostrar. Tienen, por ejemplo, esta línea que se puede extender hasta 25 o 30 millas náuticas. Acá se colocan 600 anzuelos para pescar el atún que se almacena acá abajo, donde hay todo un sistema de congelamiento especial. Vamos a mostrarles también por acá, este es el espacio donde permanece la tripulación. Es un espacio muy pequeño, tienen los utensilios de cocina, también de trabajo y algunos camarotes para que ellos puedan tener sus horas de descanso. Y por acá se encuentra el espacio del capitán, que es por supuesto quien dirige la embarcación. Ellos permanecen mar adentro cerca de un mes y luego deben regresar hasta Punta Arenas para traer todo lo que pescaron e iniciar el proceso de venta que por lo general se exporta. Según registro de Encopesca, en un viaje de un mes y ocho días, un barco extranjero puede extraer casi una tonelada de atún, mientras que en un viaje de cinco meses, un barco palangrero logra pescar apenas 39 kilos de atún. Es por eso que los pescadores nacionales piden tener un margen de espacio más amplio cerca de la costa para trabajar. Ya está comprobado con los datos de Encopesca que la flota nacional de 300 embarcaciones en un año no capturamos la cantidad de atún que captura un atunero en dos meses, uno. Un atunero en dos meses captura más que toda la flota de 300 lanchas en un año. Costa Rica actualmente no tiene barcos atuneros de cerco, pero sí tiene una flota de palangre nacional, barcos meramente nacionales, de ticos, todos son propietarios de aquí de Costa Rica, junto con tripulaciones costarricenses, digamos que han pescado ese recurso durante toda la vida. Y ellos se han visto limitados porque la capacidad de pesca de estas embarcaciones es sumamente pequeña a la par de una embarcación de cerco. Entonces imagínense que al final todo ese recurso que es de Costa Rica, se lo están llevando la mayor parte para otros lugares. Desde el 2019 ingresó a la corriente legislativa el proyecto de ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica, presentado por el exdiputado José María Villalta. Esta iniciativa contempla, por ejemplo, ampliar de 40 a 80 millas náuticas el espacio para que los pescadores nacionales puedan trabajar y actualizaría el costo de las licencias para las embarcaciones extranjeras. Se da la totalidad de esa captura actualmente, se da una prórroga gratuita de la licencia, o sea, ya había existido un pago, pero se da una prórroga gratuita. Ahora ya con los cambios de la tecnología y las competitividades económicas, consideramos que ya no tenemos que ir generando esa prórroga gratuita, sino que más bien debemos de enfocarnos en cobrar todas las licencias de pesca para mejorar los ingresos. Ciertamente es una iniciativa que en algún momento presentó el Frente Amplio, la pasada legislación, pero que es un proyecto que ha sido de mucho interés, digamos, de los diferentes sectores políticos, ha sido de mucho interés también del gobierno de la República, pero ese interés ha sido porque el proyecto salga, no ha sido un interés de ver cómo manoseamos el proyecto, ver cómo lo jalamos para ciertos intereses, creo que ha existido una gran voluntad de diálogo en los diferentes sectores. Lo que tenemos por delante, bueno, una vez aprobado lo que ya está en curso, habrá que hacer algunas mociones para un otro proyecto, hacerle mejoras. Hay que tener claro que en el tema del atún estamos hablando de una cadena de producción de riqueza, de un recurso marino migratorio, altamente migratorio como lo es el atún, donde nuestro mar territorial se multiplica por 10 o por 11 en el mar patrimonial, en el espacio patrimonial que tenemos en el océano. ¿Qué significa eso? Bueno, que cuando extraigamos esa riqueza, tengamos la capacidad de hacerlo, uno, sostenible biológicamente hablando, dos, democratizar los recursos, es decir, que lo que traigamos de ahí, a nivel de cánones, de pagos, llegue a la mayor cantidad de dispositivos de la sociedad costarriciana. Mientras este proyecto de ley continúa su trámite en el Congreso, los pescadores en Punta Arenas no bajan la cabeza, y pese a las preocupaciones que enfrentan ante el alto costo de la vida y el desempleo tocando a sus puertas, mantienen la esperanza en que el mar siga siendo su mayor aliado para salir adelante. Mañana... Ha aumentado el solo en diésel, que es 70, 80% de nuestro gasto de alisto que nosotros hicimos, ha aumentado 400%. El alto costo de los combustibles golpea cada día más a los pescadores en un Punta Arenas, donde ya el desempleo ronda el 15%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!